Hola a todos, bienvenidos al canal de la cancha de NBA 2K, soy Sergi Ram y bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a ver cómo ganar más VCs en NBA 2K22. Pero primero tenemos que saber qué son las VCs. Las VCs son una de las monedas virtuales del juego y utilizándolas podemos desde mejorar a nuestro jugador, comprar ropa y animaciones exclusivas hasta abrir sobres en MyTeam. Hay dos maneras de ganar VCs en NBA 2K22, fuera de la cancha y dentro de ella. Empezamos con las formas de ganar VCs fuera de las canchas. Cada día que entréis al juego tendréis un giro diario, el cual os dará desde VCs hasta fichas de doble experiencia para el parque. Además, si alcanzáis el nivel 26 del pase de temporada, podréis obtener aún mejores recompensas en cada giro diario que hagáis. En la nueva generación los giros diarios se encuentran en la parte central de la ciudad, justo delante del ayuntamiento de cada afiliación y en la generación actual en la sala de juegos de la planta 14. Las misiones. Este año se ha implementado el sistema de misiones, que consisten en tareas a realizar ya sea dentro de la cancha o fuera de ella, como por ejemplo hablar con ciertos personajes, realizar algunas acciones en el barco o en la ciudad, que os darán recompensas como VCs, experiencia del pase de temporada e incluso artículos exclusivos de temporada. Patrocinios. Cada vez que juguéis un partido en la NBA, ganaréis en función de vuestro rendimiento un número de seguidores. Tener un número elevado de seguidores desbloqueará patrocinios con marcas. Estos patrocinios contarán con una bonificación de VCs por partido por cada requisito que os pida dicha marca. Por ejemplo, partidos de más de 30 puntos, ser seleccionados en el All Star... Es una de las mejores maneras de conseguir muchas VCs, ya que estos patrocinios irán subiendo de nivel conforme vayáis completando esos requisitos. Así que id a ver a vuestro agente y empezad a negociar. Para terminar con el apartado de cómo ganar VCs en NBA 2K22 fuera de las canchas, tenemos 2KTV. Antes de empezar los partidos de mi carrera o en el menú principal, os podéis encontrar con el programa 2KTV, el cual cada semana os planteará un cuestionario que os dará VCs al completarlo. Ahora pasamos al apartado de cómo ganar VCs dentro de las canchas en NBA 2K22. Aportar al partido. Siempre que juguéis partidos en NBA 2K22, ganaréis VCs en mayor o menor medida. Aportar negativamente, con pérdidas, faltas, etc., os proporcionará menos VCs que si lo hacéis positivamente. Por lo tanto, es importante que tengáis un buen rendimiento en pista, con puntos, asistencias, rebotes, robos, buenas defensas, ya que esto os proporcionará más VCs al final del partido, ya sea en el parque o en la NBA. Así que ayudad a vuestros compañeros en la cancha y obtendréis vuestra recompensa. Eventos. Cada semana ocurren eventos en NBA 2K22. Los eventos proporcionan recompensas por realizar tareas en la duración de estos, entre ellas VCs. Así que no olvidéis de revisar el apartado eventos cada semana para ver cuándo empiezan. Partidos en la NBA. Es considerada la mejor manera para ganar VCs en NBA 2K. Es el resultado de todos los apartados que os hemos comentado. De inicio, al entrar en la NBA cuentas con un salario por partido jugado. Eso significa que ganéis o perdáis, siempre ganaréis unas VCs fijas por jugar el partido. Al acabar cada partido, a este salario le sumaremos lo ganado por los patrocinios que hemos comentado anteriormente y también se le sumaría un bonus de rendimiento. Para saber si vuestro rendimiento ha sido bueno, fijaos en la nota de compañero que aparece en el desglose al acabar. Comunidad de mi jugador. En la generación actual de consolas, existe el modo comunidad de mi jugador. Si el equipo de vuestro jugador ha jugado partido el día anterior en la vida real, podréis repetir dicho partido en el juego. Completar el partido os proporcionará 1x2 en progresión de jugador, insignias e incluso VC. Azoteas. En la nueva generación, recientemente se han incluido las azoteas de afiliación en la ciudad. Consisten en partidos contra la máquina que os darán VC, bonificaciones de progresión e incluso artículos exclusivos si completáis los desafíos de las 4 azoteas, como el cinturón de campeón. Podéis encontrar las azoteas al lado del parque de cada una de las afiliaciones. Y hasta aquí el tutorial de cómo ganar más VCs en NBA 2K22. Esperamos que os sirva y que podáis ganar el máximo de VC para mejorar vuestra experiencia en el juego. No olvidéis de ver el resto de tutoriales que tenemos en el canal y si queréis más consejos nos los podéis dejar en los comentarios. Recordad que os podéis suscribir al canal de manera gratuita y dejad vuestro like si os ha servido. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!